¡Suscríbete al canal! No es mi problema. ¡Suscríbete al canal! Salve. No sé lo que me está pasando. He estado en la máquina y ellos siguen metiéndome dentro de ella. Estoy perdiendo el control. Todo está burroso. Empuño un rifle y veo a Getty expulgarlo lejos. Acá era un hombre y tengo sangre en el chaleco. La ópera, la superreloj, es guapísima. Hago el amor con ella y ella quiere... Estoy hablando en el fórum y nadie me escucha. Y en el bosque... ¡Puedo ver la luna! Estoy aquí. Debo seguir aquí hasta que comprendas. Escúchame. ¿Por qué tenemos estos dones y habilidades? ¡Los llevamos en la sangre! ¡Los llevamos en la sangre! ¡Los llevamos en la sangre! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ¿estás? ¿Estás aquí? ¿Lo has hecho ya? Sí. Tus hombres están en sus puestos. ¡Viene, viene! Toma esto. Supongo que sabes cómo funciona. Busca el punto más alto que haya en el distrito y dispara desde ahí. Esa será la señal para que mis hombres ataquen. Muy bien. Te veré en el campo de batalla. No lo dudes. 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 Es la oscuridad. Aceptad su cálido abrazo. Requiesca timpache. Bien hecho, Ezio. Has derrotado a Silvio. Y el distrito militar es nuestro. Tal vez Venecia vuelva a disfrutar de un poco de paz y de tranquilidad. Ahora, deberíamos celebrar esta victoria. Me alegro por ti y por tus hombres. Pero no puedo unirme a vosotros. Mi misión acaba de dar un giro muy extraño. ¿A qué te refieres? Silvio no pretendía reemplazar a Marco como Dogo. De hecho, pretendía abandonar Venecia. Este asunto no era más que una distracción. ¿Por qué? Eso es lo que quiero averiguar. No, 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 no. Por fin te encuentro, Ezio. ¿Por qué estás tan serio? Es mi cumpleaños. ¿De verdad? Pues feliz cumpleaños. Es estupendo. No sé. Han pasado diez años desde que vi morir a mi padre y a mis hermanos. Diez años dando caza a los culpables. Ahora estoy cerca del final, pero... Sigo sin entender por qué ocurrió aquello. Puede que no lo veas, Ezio, pero gracias a lo que has hecho aquí estamos mucho mejor. En fin, mira esto. Te traigo un regalo de cumpleaños. Es la lista de embarque del Arsenal. Del día en que zarpó aquel barco. ¿El barco de Chipre? ¿En serio? ¿Sabes cuándo está previsto que vuelva? Mañana. Ezio. ¡Leonardo! ¿Cuándo has vuelto? Ahora mismo. Tengo que hablar contigo. Enseguida. Bueno, que os divirtáis, chicos. Espero que sea importante. Lo es, te lo aseguro. Ven conmigo y no te separes. Las dos últimas páginas del cómice he estado estudiándolas. ¿Cómo no me di cuenta antes? Cuando las junté, vi que las marcas del dorso formaban una frase. Mira, el profeta aparecerá cuando el segundo fragmento llegue a la ciudad flotante. ¿Profeta? Solo el profeta puede abrir dos fragmentos del Edén. ¿De qué estás hablando? Ezio, ¿qué significa? Nos conocemos hace mucho, Leonardo. Y sé que puedo confiar en ti, más que en nadie. Mi tío Mario me dijo hace mucho tiempo que el Códice oculta una profecía que lleva a una antigua cripta en la que se esconde algo muy poderoso. Es increíble. Pero si les quitaste esas hojas a los barbarigo, puede que conozcan la existencia de la cripta. Mal asunto. Un momento. ¿Y si esa es la razón por la que enviaron el barco a Chipre? Para encontrar el fragmento del Edén y traerlo de vuelta a Venecia. Cuando el segundo fragmento llegue a la ciudad flotante, el profeta aparecerá. Solo el profeta puede abrir la cripta. Dios mío. Cuando mi tío me habló del Códice, yo era un joven atolondrado y pensé que se trataba de fantasías de un viejo. Ahora lo comprendo. Las muertes de Mocénigo, de los Medici, de mi padre y mis hermanos. Todo era parte de un plan para encontrar la cripta. El español. Rodrigo Borgia. El barco de Chipre llega mañana. Estaré allí para recibirlo. Buena suerte, Edzio. Buena suerte, Edzio. Dentro de una semana, se va a celebrar un gran marco de las caras entre el Palazzo Dándolo. La invitación será el propio señor Franci Bustándolo. ¡Allí, cogedle! ¡Allí, cogedle! ¡Allí! ¡Le estoy perdiendo! ¡Allí, cogedle! ¡Allí! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ahora mismo! ¡Gracias! No te ofendas, pero no pensé que tuviera el dinero. Tengo remedios tradicionales. Espero que te encuentres lo mejor posible. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!